Maestro de Lopi ¿Qué onda carnalitos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Red Biker Ya saben, una vez más En una review Un poco diferente a las que Hemos estado viendo estos últimos días En esta ocasión Nos remontamos unos años Atrás A pesar de que todavía Las estamos ocupando O las están ocupando Muchos tatuadores Pues muchos ya estamos muy clavados En las máquinas pen Las tipo pluma Y estamos dejando a lado Las bobinas carnalitos En esta ocasión les traigo Una de mis favoritas De mi colección No es muy amplia mi colección Pero tengo unas máquinas que me encantan Y me gustaría que las conocieran A lo mejor muchos ya la conocen Y si no, pues Que sepan un poquito más De la máquina De su origen Y de su fabricante carnalitos Como pueden ver Tengo aquí la La cajita Esta caja no venía con la máquina Esta yo la Yo la este Yo se la Se la puse ahorita Para protegerla Pero me estaba equivocando De máquina Esta es la La buena carnalitos Pues vamos a Abrir esta maquinita Miren nada más Que chulada carnalitos Vean nada más Que preciosura de máquina Tengo aproximadamente Siete años Con la máquina Un aproximado De siete años Es una Una máquina Time Machine Elaborada por El fabricante Danny Fowler Es una máquina De De bobinas Este Doble bobina Como pueden ver aquí Tenemos un Un frame de aluminio Carnalitos Un frame de aluminio Este Corte CNC Ya esta ya es Corte CNC Como pueden ver aquí El color de este Martillo Pues ya no es El característico De la original Pues no es La original Hermanos El El martillo No es el original Todo lo demás Es completamente Original Pero el martillo Si Les fallo hermanos No lo tengo Este Hace un tiempo Lo Lo Este Lo cambié Con otra máquina Y Me funcionó Muy bien La otra máquina Esta me ha estado Funcionando bien Con este Y decidí Dejarse los Carnalitos Pues les presento Esta máquina Como les digo Es la Time Machine Es una Es una máquina Este Tal cual Así se llama Time Machine Como la marca Está basada Por Principalmente Por los diseños Y el fabricante Este Que se llama Paul Rogers Paul Rogers Hermanos El fabricante Paul Rogers Tuvo una Una larga Carrera De este Como tatuador Desde Desde 1905 Hasta 1990 Danny Fowler Siempre Firmaba Sus O la mayoría Del tiempo Creo Firmaba Sus Máquinas Miren Aquí les muestro La firma Danny Fowler 08 Esta la La fabricó O la firmó En el 2008 Hermanos En el 2008 Fue 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 firmada Como pueden ver Aquí Todas sus máquinas Les digo Las firma a mano Están firmadas A mano Y por la parte De abajo Están Están marcadas O Este Firmadas A láser Hermanos Si esta ya es Es un Una firma Creo que a láser O a presión No recuerdo bien Pero miren Aquí pueden ver Tenemos la máquina 1795 Hermanos Como pueden ver Esta Esta aplicado Sobre las tres piezas Principales Del frame Que eso nos indica Que la máquina Esta Con el frame Original Hermanos Completamente Original Como pueden ver Aquí el opresor Es de una calidad Excepcional Carnalitos Miren Todo Toda esta parte Viene completamente Original La parte de atrás No sale A menos que saques Este tornillo Es completamente De aluminio Todo Todo el frame Estas piezas Es de acero Es acero Inoxidable De Muy buena calidad Carnalitos Este Les explico Un poco más De Paul Rogers Paul Rogers Sus Sus máquinas Este Las elaboraba Completamente A mano Solamente Tenía Un 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 taladro Y Una moladora Para apoyarse Dentro de su fabricación Este Él comenzó Él comenzó A fabricar Aproximadamente Por ahí De la década De 1970 Su primer kit De De Paul Rogers Con el que Él empezó A fabricar A tatuar Porque Él era Tatuador Y Era Fabricante Tuvo Una Larga carrera En esos Dos Ámbitos Y este Pero a él Lo que le encantaba Era fabricar Máquinas Fabricar Máquinas Les voy a estar Dejando Ahí Una 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 planilla De De sus Trazos Un poquito De sus Máquinas Para que Las Miren Y vean Más o menos De dónde Viene Basado El diseño Dentro De esta Máquina Porque Este Él Le hacía Agujeros A sus Máquinas Este Supongo Yo Para bajar El peso Y darle Una estética Pero Pues vean Es un Maquinón La verdad Es un Maquinón Este Paul Rogers También Trabajaba En un Este En una Casa rodante De 12 Por 12 Metros Donde Él lo Llamaba La fábrica De hierro Carnal Para él Sus máquinas Eran Hierros Y este Pues Era tan Tan Impresionante El trabajo De sus máquinas Que No era Tan Fino Por así Decirlo No era Una terminación Muy fina Eran Muy toscas Muy pesadas Pero Con una Un rendimiento Y una Este Una utilidad Impresionante La verdad Es de que Funcionaban Perfecto Sus máquinas Y siguen Funcionando Como pueden Observar Este Tenemos También Que La información Que estuvimos Investigando Los mejores Especialistas En fabricación De máquinas Se juntaban En su Así que En su Cuartito Donde Donde Él fabricaba A observarlo Con detenimiento Y Tratar de sacar El mayor Conocimiento De Del buen Maestro Paul Rogers Para Ellos Fabricar Sus propias Máquinas Y Seguir Innovando Hermanos Este Dentro De las máquinas Que Que fabricó Paul Rogers Muchas Llegaron A A Manos De Tatuadores Como Ed Hardy Este Tenemos A este Como se Llama Al Greg Irons Martin Robson El Del Grade John Lenz El Cual Otro George Bones El Dennis Cookie Jack Rudy También Cari Barba Me acuerdo Cari Barba Este Bob Robbers Hay Muchos Carinalitos Muchos Muchos Tatuadores Que Prefieren Sus Máquinas A pesar De Que Los Precios Son De Los Más Altos Pagados Por Una Máquina De Tatuar Hermanos Por La Calidad Por El Funcionamiento Por Que Te Daba La Garantía Por Muchas Cosas Hermanos Como Todos Los Tatuadores Y La Mayor Y O Todos Los Fabricantes Hemos Pasado Por Dificultades Él En su En su Casa Rodante Como Era tan Pequeña Y No Tenía Ningún Tipo De Aislante Pues Este Pasaba Fríos En Invierno Y Pasaba Mucho Calor También Pero Pues Nunca Se Rendía Hermanos Y Como Como Debemos De Hacer Carinalitos Nunca Rendirnos Echarle Todas Las Ganas A pesar De Cualquier Dificultad Este Eso Fue Un Poco De De La Historia De Paul Rogers Tuvo Una Carrera Muy Larga Dentro Del Tatuaje Como Fabricante Pero A él Lo que Amaba Era Fabricar Máquinas Y Pues Este Danny Fowler Lo que Hace Pues Es Basarse En Sus Modelos Este Basarse En Mucho De Su Funcionamiento En Esos Pequeños Detalles Que Pues A pesar De Que Es Tan Pequeña La Máquina Y Pensáramos Que Es Algo Muy Sencillo Que Solamente Sube Y Baja Este Este Martillo Es Una Máquina Muy Compleja Hermanos Una Máquina Súper Compleja Es Algo Que Este Que Trabaja A la Perfección Y Por Algún Detallito Que Tenga Mal O Este Mal Calibrada O Se Le Salte La Corriente No Está Aislado No Va A Trabajar Bien Hermanos Por Consiguiente El Tatuaje No Va A Quedar Bien Entonces Es Muy Importante Conocer Nuestras Máquinas De Bovinas Carnales Porque Al Momento De Estar Tatuando Si Tienes Alguna Dificultad Sabes En donde Estará Ese Problema Y Lo Podrás Solucionar Inmediatamente Carnal Entonces Pues Aquí Está Carnalitos Esta Maquinita Como Les Comento Puedes Trabajarla Con Sombras Puedes Trabajarla Bueno Para Hacer Sombras Para Hacer Rellenos Como Pueden Ver Aquí Tenemos Espacio Para Correr El Poste De Contacto Para Arriba Para Abajo Para Arriba Para Líneas O Rellenos Y Para Abajo Para Sombras Si Esta Parte También Aquí Es Para Para Recorrer Este El Soporte Del Fleje Ya sea Para Enfrente Igual Para Hacer Unas Líneas Llevamos Un Martillo Más Corto Y Para Hacer Sombras Llevamos Un Martillo Más Largo Por El Tenemos Que Recorrernos Para Atrás Ahorita Como podemos Ver Tenemos Una Una Calibración Para Hacer Líneas Gruesas Carnalitos Tenemos Este Un Poste Más Pegado Hacia Lo Que Es La Primer Bobina Y Tenemos En La Parte De Atrás Recorrido Hacia La Parte De Atrás Ahora Si La Parte Completamente A Full Si Y Como Pueden Ver El Martillo Es Largo Tenemos Un Fleje Medio No Es Tan Largo Y Tenemos Un Fleje Trasero Este También Rígido Y Corto Si Que Es Precisamente Para Para Tener Un Poco Es Relativamente Corto Porque Tanto El Fleje De Atrás Como El De Enfrente Son Medios Porque No Este Como Pueden Ver Ahorita La Vamos A Poner A Funcionar Y Van A Ver Ustedes Como La Tengo Calibrada Aquí Tengo Vamos A Ponerla A 5 O A 4 5 Que Debe De Trabajar Perfecto Ahí La Tengo A 4 5 Pero Aún Así Siento Que Tiene Bastante Power Vamos A Dejar A 3 3 Con 5 3 Con 5 Y Está Perfecta Para Hacer Una Línea De 3 Hasta 7 Y Así Quisiéramos Hacer Un Una Línea De 7 9 Ya Más Grusecita RS Podríamos Subir A 4 O Hasta 3 Con 7 Y Ahí Estaría Perfecta Carnalito Vean Nada Más Está Chulada Como Trabaja Vean Nada Más Que Dultura Carnalito A 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 Mi Esposa La Duerme A A Rolly Biker La Duerme A A A A A Carnalito Que Les Cuento Pues Yo Hago Mis Reviews En La Noche Que Es Cuando Menos Ruido Hay Cuando Tengo Tiempo Y Este Y Me Inspiro Carnalito Fíjense En La Noche No Se Me Dan Me Voy por Por Hacer Estos Reviews Y pues tengo aquí todo mi relajo, pero todo sea carnalitos, por compartir un poquito de nuestra arte y de nuestros instrumentos. ¿Qué más les puedo contar carnalitos? Esta máquina viene, la ofrecen para diestros y para zurdos. No estoy completamente seguro si esta máquina se puede calibrar o armar para zurdos, porque como pueden ver aquí tenemos dos entradas idénticas a estas. Están exactamente al mismo nivel y no sé si pasando esta parte para acá y volteando todos los sistemas, podríamos ponerla para diestros. Yo creo que en un siguiente video vamos a intentarlo carnalitos, vamos a desarmar toda la máquina y vamos a tratar de armarla para zurdos, como ven. Creo que sería una buena opción para probar. A mí me gusta siempre experimentar nuevas cosas y pues sería buena idea, creo que sería muy buena idea. Otras cositas que les puedo decir de la máquina, hermanos, tenemos 7.2 onzas de peso. 7.2 onzas de peso, les comentaba, firmada por Danny Bowler. Completamente a mano, marco de aluminio, bobinas negras y pues el corte CNC computarizado, hermanos. Les comentaba, todo lo hacen a mano, lo que es pulir, la calibración está íntimamente dada a pura persona especializada. Que es personal de Danny Bowler, de la compañía Time Machine y solamente ellos pueden calibrarlas para su salida a la venta, hermanos. Les voy a estar dejando algunas imágenes para que vean una máquina que encontré en Ebay que está idéntica, hermanos. Se parece mucho, bueno más bien se parece mucho, está idéntica en el diseño, pero cambia algo en esta área de aquí, algunas partes de acá. La tornillería cambia también un poco, pero bueno, les voy a dejar ahí algunas imágenes para que la vean. Y pues, aprendan a lo mejor un poquito más, ¿verdad? De la figura de las máquinas de hace varios años. Les comento un poco del costo, yo vi, les comento la máquina de Ebay, la vi en poco más de $8,000 pesos. Comenta el vendedor que no está original igual, como esta no es completamente original. Ya con el envío les viene costando $9,000 pesos y les puedo comentar también que directamente a la fábrica Time Machine tiene un costo de $325 dólares. Por si quieren adquirirla, está arribita de $5,000 pesos más costos de envío. Y este, tendrían esta chulada o una chulada como estas. No sé qué serie les tocaría, pero no se van a arrepentir hermanos, de verdad no se van a arrepentir. Este, yo le puse este RCA, este RCA no viene incluido. Y ahorita están dando la promoción de que te dan un clip core con la máquina que compras. Cualquier máquina ya va incluido el clip core. Entonces, si tienen, este, por ahí la, la idea de comprarse una maquinita, ya sea para experimentar, ya sea para aprender, ya sea para su, su colección. Creo que es muy buena, muy buena máquina, carnalitos. Y pues, aquí está hermanos, espero que les haya gustado. Espero que no se me haya pasado algún dato. Ya saben, suscríbanse, este, lo voy a estar dejando abierta en la caja de comentarios, por si quieren dejarme algún comentario. Y pues, aquí estuvo la Time Machine hermanos. Marco de aluminio, firmada a mano, completamente a mano, seriada, completamente original, entre comillas, me falta lo que es el martillo. Pero, original de todo lo demás, como pueden ver, no afecta su funcionamiento. Y, una chulada de, de máquina. Les voy a estar dejando las imágenes de las, de los tatuajes que he elaborado con ella. Les digo, tengo más o menos 7, 8 años con ella. Y, la estuve trabajando de 4, de 3 a 4 años de lleno la máquina. Para todo, la ocupe para sombras, para líneas, para rellenos, relleno de color, todo, para todo la ocupe hermanos. Es una máquina muy versátil. A pesar de su tamaño, no se vayan con la finta, no pesa casi nada hermanos. Les comentaba, 7.2 onzas. No pesa nada hermanos, de verdad. El próximo video viene más a fondo. Vamos a desarmar, vamos a hacer ese experimento que les comentaba. A ver que resulta hermanos. Mientras, la guardamos de nuevo. Y, les quería comentar que aquí tengo otra chulada hermanos. Es una chulada fabricación nacional. Creo que es tiempo de entrar un poco más a, a lo nacional, a lo mexicano. Bueno, es una máquina elaborada por un buen carnalito. Este, el buen master Jim Bader. Él es de, de Jalisco. Este, fabricante de máquinas de primera calidad. Miren nada más esta chulada. Ahorita nada más se las voy a presentar así hermanos. Es una violiner, fastliner. Para máximo 9 RL. Miren nada más, que belleza hermanos. Esta va a ser para la próxima review. Si quieres checarla, suscríbete. Si tienes algún camarada que quiera, este, o que esté interesado en adquirir máquinas. Que quiera saber un poco más de máquinas. Ya saben que estamos haciendo reviews de pens que nos están llegando constantemente. Y, pues, por cierto, aquí tengo también otra chulada hermanos. Miren nada más. Esta belleza. Esa belleza es para un próximo video también. Les voy a dar un adelanto. Vean nada más. Esta preciosura carnalitos. Queda, quedamos pendientes con esa carnalitos. Y con esta. ¿Sale? Por el momento quedó la Time Machine. Una preciosura de máquina. Es una máquina estadounidense. Por cierto. Y que si la adquieren, no se van a arrepentir hermanos. Cuídense mucho. Espero que la estén pasando muy bien. Donde quiera que se encuentren. Esto fue un video más para el canal hermanos. Espero que les sirva la poca información que les pude brindar. Si tienen alguna duda, déjenme un comentario. Y a la próxima hermanos. Ahí estamos. Ya saben, tatuajes de Colutla. Ya saben dónde hermanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!